La calidad del aire en la ciudad de Cádiz ha vuelto a empeorar tras unos meses en los que el confinamiento y el cese de actividad habían reducido los niveles de contaminación previos al estado de alarma. Con el desconfinamiento y la vuelta al trabajo presencial de muchos sectores, las cifras de polución han aumentado, acercándose cada vez más a los niveles registrados antes de la pandemia. Según los datos ofrecidos por el informe diario de calidad del aire ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, durante este mes se ha producido un ascenso tanto de los niveles de SO2, dióxido de azufre, como de NO2, dióxido de nitrógeno, ambos gases directamente relacionados con el tráfico de vehículos. Así, mientras que el día 16 de marzo, el primer lunes de inicio del confinamiento, el aire presentaba unos valores de SO2 de 1,1 microgramos por metro cúbico y el mismo día en abril contenía 1,02 microgramos, el 11 de junio estas cifras eran ya de 3,54 microgramos. En cuanto a los niveles de dióxido de nitrógeno, durante este mes se ha producido un ascenso más significativo que en las cifras de dióxido de azufre. En concreto, el aire presentaba el pasado jueves 4,57, mientras que el inicio del confinamiento el nivel era de 4,25 microgramos por metro cúbico y un mes más tarde llegó a reducirse hasta presentar 1,54 microgramos por metro cúbico.